No quiere saber de Gustavo Petro. El presidente colombiano ha retado al protegido de Washington. Netanyahu está que no cabe en sí y su ministro de exteriores anda exigiendo explicaciones y que se condene a jamás. Y es que Petro acusó al mandatario israelí de estar cometiendo actos inhumanos en Gaza, pero además retiró a su embajadora en Tel Aviv. ¿Cuál ha sido la reacción de Israel ante los pronunciamientos de Petro? ¿Qué dijo el presidente colombiano? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de flagrante vulneración del derecho internacional humanitario el ataque continuado de Israel contra la población palestina en la franja de Gaza, en el que hasta la fecha han perecido más de 8.000 personas. En una interacción en la Plataforma X, el mandatario colombiano afirmó que estas acciones hostiles sistemáticas sobre esa porción de territorio de 360 kilómetros cuadrados se llama a atentar contra la vida de sus habitantes y lo hacen para sacar al pueblo palestino de Gaza y apropiársela. Petro acusó de delinquir contra la humanidad al jefe de Estado que comete este acto, con referencia al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y agregó que sus aliados, entre los que se encuentra Washington, no pueden hablar de democracia. En días pasados, el presidente colombiano llamó a consulta a la embajadora de ese país en Israel, Margarita Eliana Manjarrés Herrera, para analizar la posición de su gobierno en el marco del asedio del Estado hebreo contra los palestinos. Varios países de la región latinoamericana han manifestado su repudio a la arremetida israelí en contra de la franja de Gaza y han pedido un alto el fuego inmediato. Entre ellos se cuenta Chile, Venezuela, Cuba y Bolivia, que rompió relaciones diplomáticas con Israel. En un comunicado emitido en Caracas, Venezuela afirmó que rechazaba categóricamente los actos comprendidos por Israel contra el pueblo palestino tras el bombardeo al campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la franja de Gaza. El vicecanciller boliviano Freddy Mamani recordó las cifras recientes de víctimas fatales provocadas por ataques israelíes que asciende a más de 8.000 personas y aseveró que era un acto de fuerza desmedida que está aplicándose contra la franja de Gaza contra el pueblo palestino, de ahí que su país tomara la determinación de romper relaciones con Israel. En días pasados, el presidente cubano Miguel Díaz Canel dijo en un video difundido en las redes que su país no aceptaba cierta indignación selectiva de los que pretenden desconocer la realidad del ataque contra los palestinos presentando al lado israelí como la víctima y desconociendo 75 años de ocupación. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Loar Hayat, le pidió al gobierno colombiano condenar explícitamente los ataques del pasado 7 de octubre de Hamas, luego de que el presidente llamó a la embajadora Margarita Manjarres a consultas. Loar Hayat, en un comunicado publicado también en X, advirtió que Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediata de los secuestrados y no que se alineen con Venezuela e Irán en apoyo al ataque de Hamas. También dijo que el conflicto contra Hamas le fue impuesto al Estado de Israel y que los que atacaron están usando a la población de Franja de Gaza como escudo y vulnera los derechos humanos de los civiles de Gaza y de los civiles de Israel. El llamado que hizo el presidente Petro a consultas a la embajadora Manjarres fue motivado por el bombardeo del ejército israelí a un campo de refugiados de Jabalía en la Franja de Gaza, que habría dejado al menos 50 fallecidos y que el ejército de Israel confirmó advirtiendo que tenía un objetivo, eliminar a un comandante de Hamas. La decisión del presidente Petro, si bien fue ampliamente cuestionada por sectores reaccionarios de la sociedad colombiana, encontró apoyo en el presidente del Senado, Iván Namé, de Alianza Verde, que además de respaldarla, dijo que el gobierno debe revaluar la relación con el Estado de Israel. Así lo advirtió en RCN Radio. Me parece pertinente que podamos reexaminar estas relaciones frente al terrible suceso de la humanidad y lo que se está presentando en Palestina, declaró el presidente del Senado colombiano. Iván Namé expuso que respetaba y consideraba los motivos del presidente para tomar esta decisión. Yo considero que lo que está sucediendo hoy en Gaza es inaceptable para la humanidad, de tal manera que en mi caso respaldo la postura del presidente, dijo. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que la decisión de los gobiernos de Colombia y Chile de llamar a sus embajadores a consultas no sirve para lograr una solución del conflicto. Desde Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva denunció la incapacidad global para frenar los atropellos contra niños y niñas en la franja de Gaza, víctimas de los bombardeos de Israel desatados en represalia por el ataque del grupo islamista Hamas. Estamos presenciando por primera vez un conflicto armado en el que la mayoría de las bajas fatales son civiles, dijo Lula, y criticó que nadie asume la responsabilidad y ni siquiera se pudo presentar una carta de la ONU convincente para el alto al fuego. Detenerse, por el amor de Dios, detenerse, escribió el mandatario brasileño en su cuenta en X. Lula criticó en los últimos días la ofensiva de Israel contra la franja de Gaza, la falta de efectividad de la Organización de las Naciones Unidas para frenar la escalada bélica en Oriente Medio y también lo que definió como actos ilegales del grupo radical palestino Hamas. Desde la ONU se informa que el director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Gray Mokiver, renunció a su cargo acusando a la Organización Internacional de incumplir su deber de impedir la vulneración del derecho internacional humanitario contra el pueblo palestino por parte de Israel. Este 28 de octubre, Mokiver presentó su carta de renuncia al alto comisionado de la ONU en Ginebra, Volker Turk, en la que destacó, una vez más estamos viendo cómo se desarrolla una flagrante vulneración de los derechos humanos ante nuestros ojos y la organización a la que servimos parece incapaz de detenerlo. Además, en su misiva acusó a Washington, el Reino Unido y la mayoría de los países europeos de negarse a cumplir sus obligaciones asumidas en virtud de las convenciones de Ginebra, así como de armar a Israel y proporcionarle cobertura política y diplomática. Según sus palabras, se debe apoyar el establecimiento de un Estado único, democrático y laico en toda la Palestina histórica, con igualdad de derechos para cristianos, musulmanes y judíos, por lo que es necesario el desmantelamiento del proyecto profundamente colonial de los colonos ilegales israelíes en Cisjordania y el fin de la apartheid en todo el territorio. El presidente colombiano es uno de los líderes que más ha condenado las acciones de Israel y más ha apoyado la causa palestina. Petro insiste en que el mundo debe imponer la paz y establecer el derecho del pueblo palestino a ser libre. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, voz de la patria grande.